Bueno, a ver, la moratoria no solo beneficiaba a las mujeres, a las mujeres se les dio un reconocimiento porque son las que más castigadas estaban con el trabajo informal, con el trabajo doméstico, pero también incluyó a los hombres en el campo, aquellos hombres que no habían tenido posibilidad de tener los aportes, sobre todo los del trabajo informal del campo, como les digo, o de las minas que estaban changueando. Eso les dio la posibilidad a los hombres también de poder ser incluidos. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque es un hecho, salvo que el gobierno prorrogue nuevamente la vigencia de la moratoria, el 23 de julio aquellos trabajadores informales de la economía informal que no tienen los 30 años de aportes, pero sí tienen la edad, 60 la mujer, 65 el hombre, tienen que hacer su trámite lo más rápido posible, para poder acceder a la moratoria que va a estar vigente. Pero ojo, que la moratoria que está vigente tampoco hoy cumple con toda la satisfacción de poder jubilar a un trabajador de la economía informal. Porque ya prácticamente la moratoria quedó en el olvido, porque no está ajustada, porque quedó desfasada en el tiempo, por lo que, por lo consiguiente, si la moratoria del 23 de julio se cae, no, por supuesto, va a dejar a mucha gente sin poder jubilarse. Pero otras tantas, y yo diría la mayoría de las personas que están en condiciones de jubilarse, pero que no tienen los aportes, no pueden jubilarse, valga la redundancia, porque la moratoria que está vigente no les cumple las satisfacciones debidas. Entonces, la verdad que era más una fantochada o con fines electo de la lista, mantenerla, que lo que realmente le da satisfacción a un jubilado, un futuro jubilado. Se habla de que el FMI avanza sobre el sistema previsional. ¿Usted qué opina sobre esta decisión? ¿Cómo cree? ¿Hacia dónde vamos con el sistema previsional en nuestro país? Bueno, a ver, no hay que echarle la culpa al FMI. En todo caso, el FMI nosotros no lo fuimos a buscar. El FMI vino porque se le... O sea, mejor dicho, el FMI no apareció, porque sí, no nos vino a buscar. Vino porque nosotros lo fuimos a buscar. Como gobierno, un gobierno nefasto que aniquiló todos los derechos y está aniquilando todo lo que más puede antes de irse, lo que provocó es que le hayamos pedido la escupidera financiera al FMI. Entonces, el FMI lo que tiene que hacer es acomodar todos para él ser el garante del pago, o sea, ser el recibidor del pago que nos dio. Ahora, la culpa no es del fondo, es de un gobierno, como les digo, nefasto, que lo que provocó es el aniquilamiento de todos los derechos sociales, políticos, culturales, científicos, económicos, y el de los jubilados, por supuesto. Pero, sí, el FMI, una vez que lo llaman, va a pasar su fórmula. Y la fórmula, que es el final de la historia, porque si esto nosotros lo permitimos con el voto en las próximas elecciones, va a ser que si gana este gobierno, ajustarse más los cinturones, porque el sistema jubilatorio va y tiende a ser privado. Como lo que ya tuvimos con la FJP. Entonces, esa es la advertencia. Pero el FMI no es que es el culpable, el culpable es el gobierno. No le echemos la culpa al que nos vino a dar una mano a pedido de un gobierno corrupto. Claro. ¿Cree que va a haber reacción por parte de la oposición, de las organizaciones sindicales en este tema? ¿Se puede revertir esta situación a esta altura? De la moratoria, vos estás refiriéndote. Y, a ver, esto es una decisión del gobierno. Miren, yo les digo, el 23 de julio vence. Esta oficialmente, con rumores de pasillo por parte del ANSES, dicen que podría, y vamos a ponerlo en términos potenciales, podría ser prorrogada la moratoria, la jubilación de ama de casa, a diciembre, hasta diciembre. Pero, bueno, esto depende del gobierno. Tal vez, en un año electoral, el gobierno prorrogue la ley de reparación histórica y, con consiguiente, la jubilación de ama de casa, la de moratoria. Pero, bueno, esto tendrá que ser la decisión de este gobierno. Ahora, por más que en julio se prorrogue, lo sé, en la práctica, prácticamente, valga la redundancia, no se puede jubilar nadie con la moratoria. Vamos a ser claros. O sea que ya el derecho prácticamente, digamos, puede estar en papeles, pero se ha perdido. Se ha perdido, tal cual. Doctor, usted que tiene contacto cotidiano y directo con jubilados y jubiladas del país, ¿cómo los ve? ¿Qué le cuentan? ¿Cuáles son las angustias y las preocupaciones en este momento? Muy mal, se ve muy mal, una realidad muy difícil. Yo lo que veo es tristeza, desánimo, angustia de toda la sociedad, por lo menos una gran parte de la sociedad, que quedó excluida del modelo argentino de inclusión. Cuando hablo y cuando los veo, la angustia, la depresión que van teniendo, es un caldo de cultivo y es una generalidad. Lamentablemente, hasta diciembre tendremos que apichulearla, porque el gobierno tiene que continuar hasta el último día de su mandato, pero bueno, en agosto y en octubre tendremos la posibilidad de verdaderamente dar un giro o quedarnos sumergidos más en la miseria y en la indigencia. Bueno, ojalá se pueda revertir esta realidad, porque aquí también en Tierra del Fuego la situación se pone cada vez más crítica, más angustiante y preocupante. El tema, y con esto cierro porque estoy entrando en la reunión, no es el ojalá se pueda, el tema es que nosotros tenemos que poder y querer hacerlo, porque el ojalá parece como que le estamos pidiendo una divinidad y la verdad que nosotros tenemos la influencia en el voto. Entonces, el que está escuchando del otro lado, el que está teniendo ahora el chioquito del otro lado, está la zapatería o la señora que está ahora tomando el mate, comiendo el bizcochito y que cuando abre la heladera antes compraba el que es untable y ahora no lo tiene, tiene que pensar que por lo menos en la hora del voto, vote a quien vote, pero no votar a un modelo neoliberal, y este modelo neoliberal es el provocador de esta gran crisis. Después vote a conciencia, yo no le voy a decir a quién tiene que votar, pero acá hay dos modelos, el modelo de inclusión nacional y popular y un modelo neoliberal excluidor de los derechos. Y eso te lo digo claro, la señora seguramente ahora te va a llamar a alguna oyente que está comiendo una galletita y te va a decir, el doctor tiene razón, antes compraba el que es untable y ahora no lo puedo comprar. Gracias.